Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y es que en esta ocasión les traemos la fecha exacta de lo que va a ser la salida a la venta al público de Xbox Series S. Si bien se había filtrado ya una fecha exacta, pero Microsoft no había dado noticias de esto, así como se filtró el video y se filtró información de la existencia de esta consola de nueva generación, pues el día de ayer, el día de hoy, Microsoft y Xbox hacen oficial la existencia y hacían oficial que salía en noviembre del 2020, pero no manifestaban nada sobre el día exacto. Pero ahora otra cosa, este video no estaba en la cuenta de YouTube de Xbox y hace a partir de una hora más o menos lo subieron. Es casi lo mismo que yo les traje anteriormente, hace un par de horas, tres horas más o menos, pero ya con un pequeño cambio. Aquí sí dice la fecha, el día exacto en el que vamos a poder comprar y hacernos de esta Xbox Series S y me imagino que más o menos la fecha tendría que ser igual en la Xbox Series X, pero vamos a esperar más noticias y más información de esto. El video es exactamente el mismo, nada más que al último le quitan lo de noviembre 2020 para ponerle noviembre 10 y bueno, es de este mismo año. Así es que vamos a seguir esperando más noticias porque Xbox nos está soltando poco a poco toda la información. Por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego.